Este día la policía federal se hizo cargo de la seguridad en el municipio de Parácuaro. Se dedicó a correr toda la zona de este sitio enclavado entre Nueva Italia y Aparsingán. Pero no solo eso, la policía federal también empezó a trabajar coordinadamente con las autodefensas de este lugar que apenas hace unos días tuvo un altercado con el ejército. Se van a estar coordinando, ¿verdad? Sí, esto es lo que tenemos que estar coordinando, vamos haciendo los primeros pasos para coordinar y venimos a hacer las funciones de seguridad para establecer el orden de la paz pública. En colaboración con los ciudadanos de las autoridades. En colaboración, ahorita vamos a... ¿Cuál? Un pueblo. Y van a coordinar las barricadas y todo para que esté segura la gente, ¿no? Vamos a comenzar a tomar nuestras posiciones de seguridad, estamos viendo y evaluando para hacer ya las funciones de nosotros, con la Policía Federal. Estas son las primeras imágenes de colaboración entre el gobierno federal y las autodefensas. Aquí están organizando las barricadas en Paracua. Este es el segundo de tres retenes que se organizan entre la Policía Federal y las autodefensas aquí en Paracua. Es el primer lugar donde están trabajando ya coordinadamente. La Policía Municipal no solo desapareció, sino que... Y la Policía Federal ahora se hace cargo de la seguridad, sino que ya están trabajando en coordinación, como se dijo que se iba a hacer. Están vigilando absolutamente todos los lugares por donde se entra y se sale a Paracua. La Policía Municipal ya no está, ¿verdad?, dentro de Paracua. Aquí está, ellos van a tomar un curso. ¿Había nueve o once que estaban detenidos, ya los dotaron? Pues eso fue nada más en su momento, porque a la entrada nada más dejó, pero ya todo quedó bien y están trabajando en normal. Toda la presidencia está trabajando en normal. Ya están libres, no están detenidos. Nadie está detenido. Con imágenes de Vicente González, desde Paracuaro, en la Tierra Caliente de Michoacán, Juan Pablo Becerra Costa. El pueblo se siente más seguro que venga la federal por aquí también apoyar y estar aquí apoyando al pueblo. Y eso es muy bien la gente y aquí vamos a estar. Gracias por ver el video.